en frente a una situación de seguridad muy complicada porque está particularmente vulnerable en el lugar a donde va y en el lugar donde quedan sus familiares. Uno no conoce qué represalias podrían recibir los familiares en el refugiado, por eso siempre hay que chequear varias veces antes de revelar la identidad de un refugiado. En el caso de refugiados menores es todavía más estricta la seguridad porque por supuesto se agrega la capa de que tienen esa especial vulnerabilidad por ser menores. De todas maneras Israel está recibiendo cada vez más personas que tienen que abandonar Ucrania y está tomando una posición y ha dado un vuelco tanto en lo político como en lo humanitario en las últimas 24 horas que es remarcable. Ahí estamos viendo todo el tiempo que vos nos relatás lo que va a suceder. Estas son imágenes en vivo, quiero aclarar esto, son imágenes en vivo Israel aguardando este contingente de huérfanos ucranianos. De hecho ayer cuando hablábamos con vos, Diego, ya nos habías anticipado que Israel se está comportando con muchísima solidaridad con el pueblo ucraniano, enviando profesionales allá para asistir a las víctimas. Lo confirmó ayer aquí nuestro invitado Pedro Lilik. Y ahora, mirá, ahí tenemos las imágenes en vivo, lo que está sucediendo ahora. Diego, ahí comienzan a bajar del avión. Ahora esos chicos van a ser recibidos donde las imágenes están en el aeropuerto Ben Gurion, de Tel Aviv, es el equivalente de Ezeiza, digamos así, la gran puerta de entrada del país. Y lo único, digamos así, en realidad el único puerto realmente abierto Israel dada la cuestión de defensa y sanitaria. Lo que los chicos van a pasar ahora es un proceso que Israel tiene relativamente aceitado con autoridades, pero por supuesto también con personas especializadas en la recepción de refugiados porque recordemos que Israel ha sido una receptora de refugiados y violadas de refugiados al punto que el país está tenido, digamos así, de varios colores en cuanto a los migratorios, migraciones de la ex Unión Soviética, migraciones latinoamericanas. Se hablan, por supuesto, los carteles están en muchísimos idiomas, en muchos casos incluyendo el ruso. Por eso esto, lo que estamos viendo en este momento en vivo, Viviana, resalta esta vocación por un lado y por otro lado este conocimiento, ¿no? Y qué tristeza me da ver estas imágenes, ¿no? Es impresionante. Qué terrible. Diego, ¿cómo se hace para, no sé si se selecciona o cómo funciona esto de que son chicos huérfanos? Son chicos que tienen familia ahí en Israel, son chicos, ¿cómo se hace para elegir que vayan a ese destino? Bueno, acá cada caso debe ser único, seguro, seguro absolutamente. La primera selección en el caso de un refugiado reconocido como refugiado es haberse encontrado con un funcionario, el alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados, el ACNUR. Tienen que pasar primero por un proceso allí. El problema, y te digo, el gran desafío, José, es que estos chicos llegan traumatizados, llegan a ver cosas que nunca tendrían que haber visto. Por supuesto. Y en muchos casos ni siquiera pueden hablar. Entonces, ¿cómo los procesan? Es un desafío enorme para los psicólogos, los especialistas, aquellos que realizan estas funciones a diario, que tienen un... Las secuelas de la guerra que no se ven, Diego, cuántas veces hemos hablado con vos fuera de cámara de eso, ¿no? Lo que no se ve de la guerra, lo que deja un conflicto. Diego, un placer, como siempre, te mandamos un beso enorme. Gracias por el contacto. Un abrazo grande y hasta la próxima. Que estés muy bien.